en clic polo el señor pelón stirling hay mucho para hablar con el amigo pelón hola pelón cómo te va carlito viejo cómo anda la gente todo bien bien primera pregunta clave de la vida estoy hoy en manchester que vine por el día me invitó eddie cabani y vine por el día a conocer y la verdad que pasándola algo diferente así que divertido pero ya volviendo así que nada no nunca podía había podido venir alguna vez me dijiste vos jugaste al fútbol no de chico jugabas sí sí era bueno asperísimo pero para la pata mal no 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 me encantaba me encantaba jugar mucho al fútbol acá en el colegio en inglaterra y eso jugaba mucho aquí jugabas de organizaba a lo que voy a a lo que voy a jugar supuestamente ahora en argentina imagínate bien bien bueno ahora vamos a hablar de argentina pero la primera pregunta antes de hablar argentina cómo llegas a argentina porque estás ahí en inglaterra con un problema problema en un hombro izquierdo derecho derecho se hace ya un mes que me golpeé jugando la copa de oro y bueno parecía que era un desgarrito al principio y bueno parece que un algo más vengo con un con los ligamentos ahí medio dándome trabajo pero pero mejorando de a para 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 el principio de temporada y en un momento parecía que iba a ir a cuchillo y ahí medio que se me acababa la temporada seguro y por suerte nada me dijo que íbamos a intentar un poquito más conservador y ando con un tratamiento ahí a ver si funciona y una buena rehabilitación a ver si a ver si y a ver si hay suerte ok vamos en mitad mitad de agosto para que empiece tortugas falta y falta un mes y un mes y medio falta y tortugas es el objetivo o ya se dice que tortugas no 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 con el principio de temporada es el objetivo hay que ir medio más que nada paso a paso y viendo como uno se va encontrando va a llevar un ratito porque te dicen que el hombro el hombro lleva pero bueno uno poniéndole todo de su parte para para poder llegar y estar ahí a principio de temporada bien ahora vamos a hablar de la temporada pelón pero te digo algo antes sabías que tecnopolo hace financiación de lotes sin intereses a todos los jugadores con más de tres goles registrados en la asociación de polo con la chance de jugar ahí también mirá vos la verdad que no sabía buena 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 noticia conozco perfecto el lugar lo conozco bien a frank du barry que siempre ha estado también involucrado en la dolfina y la verdad que hemos sido siempre nos dio la cancha alguna de sus canchas para jugar práctica equipo y la verdad que el lugar está está espectacular así que que aproveche la gente a ir a conocer y a interesarse bien hablando de la alfina por recién dijiste organizador ya hemos hablado de tu nuevo rol como en el equipo con número de tres pero lo que no hablamos en las últimas semanas le hicimos varias notas a jugadores la triple corona no te rías para estaba hablando y una pregunta en serio digo número 3 y te echas a reír algo para deciros de número 3 no 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 encantado encantado de 1 a 10 que tal vos tenés un 10 de goles de hándicap como número 2 como número 3 que es hándicap te pones y bueno vamos después después de que arranque te cuento pero no lo anticipo te ves bien te ves un 10 no no bien 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 confe 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 y y y y y y y y y Moritz, otro gran torneo del campeonato alemán que acabó, ¿cómo te sientes y cómo viste el torneo? Sí, me siento muy bien ahora que todo está terminado, todos están seguros y sonidos y no hay malas enfermedades. Los huesos son buenos, los guayos son buenos, tuvimos un buen tiempo juntos aquí en Berlín. Y es siempre un placer tener a todos aquí, de alrededor de Alemania, disfrutar el polo. Y en otro año, no es mi campo, pero la gente está de vuelta, tienes mucha gente y un ambiente muy agradable. ¿Cómo organizasas todo esto? Sí, tenemos una gente muy agradable, en realidad el trabajo es casi lo mismo, si tienes 400 o 4000 personas, pero fue mucho más divertido para nosotros. Me gusta esto aquí, el minefield es un lugar histórico que obviamente queremos mantenerlo, pero solo hace sentido con muchas personas. y espero que el próximo año vuelva a volver, cuando tenemos 50 años de la Federación alemán, y hacer algo especial ahí, y llevarlo a nuevo en los primeros rounds de aquí, en el polo club. Sí. Y tienes ocho equipos, un buen nivel, un buen nivel, un buen nivel, todos los jugadores, ¿cómo ves eso? ¿Qué significa para el polo? Sí, creo que el nivel definitivamente empiezo. Creo que los huesos están mejorando en Alemania, lo que estamos trabajando, estamos todavía jugando a un nivel alto 12-goal, lo que en muchos países es un nivel medio medio, pero el nivel 12-goal es un nivel muy competitivo, porque normalmente tienes tres jugadores con tres jugadores, o dos jugadores con seis jugadores, y siempre los huesos son el factor más importante, así que eso está mejorando en Alemania, y ahora estamos en un nivel muy buen 12-goal, creo que es un nivel muy competitivo y divertido. Y tenías un campeón, el patrón recibió después de muchos años sin jugar, y también tenías nuevos patróns, tenías también jugando por primera vez, ¿cuál es tu objetivo principal con este torneo? Para mí el objetivo principal es mantenerlo en polo, lo que hago todo mi vida, y para mí es el sport que importa, los jugadores que importa, los jugadores, todo el estilo de vida, y intentamos crear una atmósfera que los jugadores de nuestras respuestas también vean lo que es, que no es solo elito y solo chiquimiqui, como lo llamamos en Alemania, pero que es un supermercado y muy bonito con mucho trabajo detrás, y mucho esfuerzo que la gente pone en él, en un nivel personal personal. Y también un matrimonio de familia, ¿no? Viste tu mamá? Siempre, en polo siempre es familia, todos los niños, todas las mamá, las familias, creo que es un negocio de familia, como lo dices, y todo el sport y toda la industria, y eso es genial, eso es lo que hace el sport especial, creo que. Y este torneo es una tradición para tu familia, ¿no? Sí, absolutamente. Es una tradición, la campeonata alemán, hacemos el torneo por casi 15 años, que fue a veces 8 goles, luego desde 10 goles, 12 goles, y normalmente sería nuestro aniversario 10 de mi, pero decidimos hacer eso el próximo año, y luego lo hacemos ahí. Sí, sí. Ok. Y también has jugado, acabaste en el cuarto lugar, en un muy difícil, en el último partido. Sí, ese fue uno de los más difíciles del torneo, pensábamos que sería un lento, un buen partido entre amigos, pero creo que ambos querían ganar, y fue muy difícil. no, no, pero en el final se acabó como un buen juego, nada sucedió, así que todos están felices. Llevamos, infelizmente, pero nuestro juego, fue el hielo, para ganar la final, y luego ganamos por un incho. Y, sí, eso es Polo, aprendes más a perder, que a ganar. ¿Has jugado antes con Valentín? Sí, sé con Valentín y Bastia, especialmente durante un tiempo, jugamos la Copa de Polo de Río en Francia, en junio, donde nos conocimos también, y eso fue divertido, y jugamos antes, no mucho, una vez o dos con Basti, una vez o dos con Valentín, pero esta temporada, un poco en el 12 gol, y es un buen vibe en el equipo, sí, todos los amigos. ¿Cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel vamos a Riksverde, que es en Hannover, en Hannover, el lugar de Max Bosch, donde tenemos otro 12 gol, un torneo de un mes con seis equipos, que será divertido, y yo voy a jugar con el equipo, que hoy ganó la final, entonces, el espíritu del equipo, y, sí, vamos a seguir, la temporada está empezando, no hay mucho más, así que disfrutamos los últimos días, y luego, un buen weather, perfecto, para el final. Finalmente, un mes en Alemania, gracias, muchas gracias, gracias por estar aquí. muy contento, cumplió, la verdad que anduvo muy, muy bien, impresionante, del primer día, cada día mejor, y los últimos dos días, la explotó toda, la rompió toda, impresionante. funcionaron bien, ¿no? como equipo, eso fue, del otro lado, Max Charlton, que es un jugador, con mucha experiencia, pero el desafío hoy, era pararlo a él, ¿no? Sí, en realidad, ellos venían, justamente, jugando muy bien, en un equipo que funcionaba bien, y el nuestro, como decía Gastón, como que cada vez un poco mejor, y bueno, sí, sabíamos que Max era la clave, le apuntamos un poco a eso, el plan, y salió bien, capaz que mejor de lo que pensábamos. Mucho mejor de lo que pensábamos. 11 a 6, ¿no? en este resultado, no era para tanto, pero bueno, cuando salen las cosas, por ahí pasa. Entraron todos los penales, la verdad, estábamos, la verdad, muy derechos, para el arco, por suerte. Acá el goleador, no agarró ninguno, así que, me ha solucionado mucho el trabajo. Yo creo que anduvimos muy bien los dos, la dupla anduvo, por suerte. ¿Y cómo ves el polo acá, vos hace un montón, bueno, los dos juegan hace un montón en Alemania, ¿no? No, yo juego mucho, él juega mucho en Inglaterra, yo juego mucho en Alemania, pero en los últimos años, no había venido tanto, y ahora este año, viene un poco más de vuelta, así que, nada, la verdad que la Alemania, lo que tiene, que todos los fines de semana, tenés dos torneos, en todos lados, en, digamos, todos los fines de semana, hay dos torneos en algún lado, y, nada, la verdad que, y tenés muchas policías de jugar al polo, capaz que alguna cancha es mejor que otra, pero, la verdad que hay mucho polo para jugar, que, creo que es lo importante. Vos con el alemán, ya te manejabas perfecto, ¿no? Me manejo bastante bien, no te digo perfecto, pero por lo menos, tomar una cerveza y comer, sobrevive el hombre. Eso es lo primero que se aprende, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo fue tu temporada hasta ahora? ¿Dónde estuviste? Bien, muy bien, por suerte, Inglaterra básicamente, desde abril, mayo, hasta julio, y después para acá, allá también bastante bien, ganamos alguna copa. ¿Qué jugaste? Jugamos 18, 15, 12, Sí, está un poco, así que no me puedo quejar, ha sido una muy buena temporada, sí, muy contento. Pese a la pandemia, este año, un poco más de polo, ¿no? En todos lados. Y bueno, en Inglaterra, el año pasado, se jugó, un poco más tarde, pero se jugó bastante, ellos siempre se la rebuscaron, como para que ande la cosa. Pero acá no, ¿no? El año pasado, directamente no... Ni viajaste. No hice absolutamente nada. ¿Campo? En Argentina. Ni caballo nuevo, creo que hice nada. Un desastre, pero bueno. ¿Qué hiciste? ¿Muebles? Muebles para la cocina. Ah, vamos todavía. Bueno, puede ser una meta, Había que hacer algo. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, bien por el... 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 la... 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 Más o menos, ¿no? Sueltito, ¿no? ¿Quién dura? ¿Listo? Con muchas ganas de volver a Argentina, ¿no? ¡Nada! ¿Es la que va para aquí, Polo? Sí Saludos a todos Vamos Hola Carlos, ¿cómo estás? Mis inicios en Polo Fueron en Cañuelas Donde, bueno, estuvo Un paso, fue el comienzo Enseguida Me mudé a Pilar Ahí, el paraje La Alestina Donde Ah, bueno Vos sabés, el Polo ahí es increíble Y me dio la chance de jugar con Con profesionales Este, de De alto handicap, voy a aprender bien Todos los Sobre la cuida Atender patrones extranjeros Y después tuve la suerte de De encontrarme con Mimo Gracida Que fue mi mentor en Polo Y bueno, y un gran amigo Mimo tenía una excelente organización Y bueno, me dio la oportunidad De sumarme y Posteriormente manejaré el club Después de eso, bueno Este Tuve patrones míos Por mucho tiempo Algunos que vienen a jugar conmigo Están jugando conmigo hace más de 12 años Y nada, tenemos una amistad muy grande Bueno Yo decidí venir a hacer base acá en Estados Unidos En realidad las cosas se fueron dando Vine a visitar a Mimo Gracida Que, bueno Como te comentaba antes Vengo trabajando hace bastante con él Y Vine acá a Santeniés Donde él está haciendo base Y vine a conocer el Norte de California Con un patrón mío que me trajo Y ahí, bueno Vi que realmente acá en el Norte de California Está todo para hacer en Polo Y es una zona de Estados Unidos Que hay un crecimiento increíble Están todas las Las empresas más grandes de tecnología Google, Apple, Facebook Bueno Y bueno Decidimos invertir Y traer el Polo acá Tengo un club Que estoy a 3 horas Al Al Norte Mimo Y Este La verdad que Arrancamos a construir hace 2 años Y Y bueno Ya estamos jugando en cancha nueva ¿No? Todavía Por supuesto le falta Y Arrancamos Con un patrón mío Y alguno más Y hoy estamos Ya tenemos más de 15 patrones 15 socios en el club Empezando a armar equipos Como el equipo de Bits and Bites De Isaac Quintens Que hace poco Empezamos con unas 14 goles Ahí en lo de Mimo Para presentar el equipo Y bueno Ahora por ahí hacemos un poco Nueva York Florida Y bueno Seguimos interactuando con Mimo Acá en el club Vamos a jugar Aproximadamente 5 5 6 meses al año Y creo que nos vamos a Y nos vamos a A lo de Mimo Con todos los patrones Y la organización Y a jugar Por lo menos 3 o 4 meses al año Recién venimos a jugar un mes allá Con Mimo Acá en mi club En Taqueada Polo California Estamos a 30 minutos De Silicon Valley Y Hoy tenemos Una cancha nueva Que empezó a construir hace 2 años Y este Tenemos Proyecto para hacer 2 canchas más O sea que creo que vamos a terminar En corto plazo con 3 canchas Y bueno la verdad que Con mucha gente Con interés en Polo Y queremos traer Polo toda La gente de Silicon Valley El área es una zona Donde Este Bueno Hoy ves No sé Es la primera parte de Estados Unidos Donde ves los autos Este Que Los self drive cars Que se manejan solos Y la verdad que es increíble Es la zona más importante creo del mundo En tecnología Y creo que la verdad que Como te decía Es una gran oportunidad Y Tiene todo para crecer acá No hay Creo que somos muy afortunados Haber polido Encontrar un lugar acá Para poder desarrollar el Polo Y traer el Polo A toda esta Esta gente Que está acá El equipo de Bits and Bites Es Es una idea que tuvimos con Aisha Quintens Ya hace un par de meses Aisha empezó a jugar conmigo Hace un año La verdad que no 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 Había montado muy pocas veces Anteriormente Y con una energía increíble Pudo empezar a A montar Se armó de algunos caballos Y bueno Ella Es importante En el ambiente de tecnología Acá en Silicon Valley Y Decidió un poco Mezclar sus Sus dos pasiones El Polo Y la tecnología Para ayudar A representar la zona Así que Nada Muy contento por jugar con Aisha Y Este Arrancamos jugando una 14 goles Ahora Lo de Memo Después jugamos una 8 Y bueno Entrenando Como para poder encarar torneos Ella quiere jugar en mediano y el alto En diferentes partes de Estados Unidos Así que Creo que es un lindo proyecto Y Nada Mucho para Para trabajar Desarrollar Organizar Así que Nada El equipo de Pizz and Bice Creo que Nada Va a estar buenísimo Es buenísimo Todo el proyecto Creo que Parte importante De todo el proyecto Acá en California Y del club mío Es Interactuar con Memo En la herradura Porque Nada Con todos los años de experiencia que tiene Creo que Son los pocos lugares en el mundo Donde Uno puede mostrar los patrones Las cosas bien hechas Y Era logrado Y bueno Gracias a Dios nosotros también acá Poder tener un club en donde Logramos hacer patrones nuevos Creo que el pueblo necesita Entonces creo que Ese Trabajo en conjunto Va a servir para levantar todo el pueblo Acá en California Sin Arrancando Tenemos 12 15 patrones nuevos Que Que arrancaron a montar Que se armaron de caballos Y bueno Interactuando con Memo Le da todo esto Calidad ¿No? Para poder Realmente Llevar esos patrones De cero Que algunos de ellos Por lo menos puedan Puedan participar O tener idea De lo que es jugar Mediano y Alto Handicap Las últimas semanas Hice algunas notas Y como que la mayoría De candidato a Lertina Y algunos no se quieren poner De candidato Y que la natividad Andaba muy bien ¿Quién es el candidato? Sí Y está Está lindo La verdad que Ha cambiado todo Se va a poner Más linda la cosa Así como uno Por ahí se tiraba De candidato Con los Con el equipo viejo Ahora va a estar Todo más parejo Yo creo que El tiempo No va a ser fácil No le va a ser fácil Porque hay Tres grandísimos equipos Que van a estar Muy ganosos Y también Además Hay un Quinto Un sexto equipo Que son divertidos Entonces Me parece que Va a ser una temporada Muy linda para todo el mundo Me gustan Estos nuevos tiempos Donde aparecen Términos nuevos Y la Real Academia Española Tiene que ir metiendo Nuevos términos ¿No? Ganosos Acabo de decir Acabo de inventar una palabra Ganosos No ¿Vos decís que ya está En la Real Academia Española? Sí O en la Real Academia O en la Real Academia Uruguaya En la Uruguaya Bien Bueno Supérate Después en la cancha Puede pasar cualquier cosa ¿No? Tenemos cuatro equipos ¿Cómo calificás hoy en ranking Antes de que empiece Este jueguito llamado Polo? Entre Lertina, Delfina, Muros y Natividad De uno a cuatro No Yo creo que por ahí Lertina está como te digo Un poquito más candidato Que el resto Pero también Tampoco es que Dos Y yo en dos Me voy a Me voy a instalar ahí Me voy a instalar en el dos Vamos Tres Muros o Natividad En el tres Eh Y yo que sé Eh Capaz que Muros Y capaz que la Natividad Pero Está Está todo muy muy ahí Por ponerte números No más Pero la verdad que Después Te puedo poner números Claro que puede pasar cualquier cosa Así que Es por Por decirte algo Nomás Y A vos que te gusta que te tiren Un poquito más Viste que voy a pinchar un poquito así A ver si A ver si tiramos alguna Alguna Algo más divertido Y si hago una nota aburrida No, vamos a hacer una nota ganosa Por eso Por eso No, ahí tenés Ahí tenés ¿Ya tuvieron reunión de equipo Los cuatro En Inglaterra? La verdad Que poca che Eh En un momento no íbamos a juntar en Palm Beach Que Que yo había ido para ahí Y a mí me agarró coronavirus Así que ni nos juntamos Y un día El único El día que nos juntamos los cuatro acá Fuimos a tomar un mate ahí a lo de Adolfito Para charlar un poco Y un ratito no más Y Y bueno Pero bueno Cada uno sabe más o menos Lo que tiene que hacer La idea Y Y es más llegar a Argentina Y Y arrancar ahí Y Y bueno Ir de a poquito Sin volverse loco ¿No? Bien No voy a discutir la calidad humana De Pablo y Juan Max Son dos grandes personas Eso no hay duda Pero si comparamos Divertidos Juanma y Pablo Con Diegote Y Fran No No Vas a estar en un equipo mucho más divertido No Los otros eran Eran un martillazo en las pelotas Eh Eran apagaditos No, no Eh No, no Ahora olvidate Ahora nos recalamos la risa Claro Ganamos, perdemos Igual nos divertimos Sí, sí No, no Pero no, no La verdad que Yo tenía Teníamos un Un muy buen equipo Que la pasamos muy bien Y Y bueno Y también seguro que la vamos a pasar bien con este Con este nuevo equipo Así que Hay que ponerle siempre la La mejor y Y Y es lo que uno trata, ¿no? De ponerle buena onda para que todo Fluya mejor Bueno Pelón Como siempre Gracias por estar en Crip Polo Un abrazo grande Y sobre todo que sigues bien a la temporada Dale, esperemos vernos pronto Y nada, con muchas ganas de arrancar en septiembre ahí la temporada Y de ver buen polo y que la cosa vaya mejorando Mejorando Ok Max, estamos en Alemania Te has perdido la final Pero hiciste un gran torneo ¿Cómo viste el torneo? Sí El torneo fue genial Fue un poco infortunadamente en la final Pero Sí, fue una gran experiencia Una gran experiencia Una gran hospitalidad Y Realmente disfruté Realmente disfruté ¿Has jugado muchas veces fuera de Inglaterra? Sí He jugado mucho Es mi tercera vez jugando en Berlín Me encantó de venir aquí en August Es un buen sentimiento Un poco más relajado Y Son genial ¿Te gusta jugar más afuera? ¿O has disfrutado la temporada? Sí Me encantó jugar la temporada en Inglaterra Porque Me gusta jugar con los mejores héroes Y con la mejor organización Pero Es muy agradable Venir a jugar Y jugar Un poco más ligero Y Un poco más divertido Y Así que Me encantó ¿Cómo fue tu temporada personal en el Reino Unido? Sí Yo jugué con el equipo de M-Law Polo Y Tuve un gran año Realmente ganó mucho Y Un año Para recordar Un año No lo voy a tener en cuenta Y Estoy esperando A la próxima Y en general ¿Cómo viste la temporada en Inglaterra? ¿Cómo viste la temporada en Inglaterra? Creo que la temporada en Inglaterra fue increíble Probablemente mejor De lo que puedo recordar Muchos equipos Muchos jugadores Muchos héroes Tienen 8 o 9 equipos Y creo que el próximo año Será un torneo muy competitivo Ya está Pero No 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 En Inglaterra Hace tres años Se ha cambiado Y también las mujeres Están jugando mucho Sí Las mujeres Polo En Inglaterra No hay suficiente Polo Eso es nuestro problema Entonces Eso es el próximo problema Sí Eso es el próximo problema ¿Y el resto del año? Estamos aquí Para el resto de agosto Y luego iré a Chanty En septiembre ¿Se abrirán los primeros? Sí Normalmente Tengo mucho polo y polo Y polo Entonces Voy a estar listos para eso Gracias Gracias Congratulations You just won the German Championship Here in Berlin With Riller and Schnauck How did you see the tournament And the finals? Oh, well, it was a very nice tournament Two great fields The tournament, of course, was a lot of combat And a lot of penalties I think I didn't play a game with so many penalties For a very long time But in the end It was war Yeah, it was war That's how it is in the final Yeah, but anyways, it was a very nice tournament And a very nice result for you Yes For the final, no? Did you expect that before the game? No, we thought it would be very, very tough, of course And I think the other team is a great team as well I think we just had a little bit more luck And again, it was a lot of penalties And we had Gaston, a great, great player And every penalty went in, really Every 60, I think he made four 60s And all of them went in, so that's really incredible Everyone was properly inspired It helped a lot, yeah And where did you start playing polo? In Hamburg I'm from Hamburg And yeah, that's where I started And how long ago? A very long time I started when I was 18 Then I stopped Oh, that's like 10 years ago Then I stopped I started again I stopped for work twice So yeah And actually then A few years ago All my hustlers were old and so on And I didn't manage it properly early enough And so I didn't play for like three or four years And this was the first high goal again since three or four years That's a nice comeback Yes I have really nice horses now And yeah, great team Maybe it's a signal that you have to keep playing Yeah So what are you planning to play next? Next weekend will be Rixverde So yeah And then? And after that In three weeks Bärenberg in Hamburg Always in Germany You play? Well, this year I actually I was hoping to play in Paris But with Corona It's so uncertain So yeah It's easier to play in Germany And there are a lot of very nice tournaments I mean I never played in Rixverde So it's very exciting And Bärenberg Is in the Hamburg Polo Club Which is like the oldest club in Germany And it's a really nice clubhouse And atmosphere So that's a very nice tournament as well So looking forward to that And a dream in Polo? Dream? I don't know I hope Corona is over soon And then perhaps play in Paris And some other countries again Get a little out of Germany And around Maybe a tournament in Argentina once? Perhaps as well, yeah Congratulations Thank you very much We have the honor and privilege de una de las instituciones, del ambasador del polo de Punta del Este, Rodolfo Busquet, con ustedes, señores y señoras, un seguidor humilde, yo de la Ferrere, con Urbano, estuve en Punta del Este y me dejó taquear cuando éramos jóvenes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Es cierto, Roldi, es cierto, otra institución acá, Roldi de muchos años, de polo, no un improvisado, de un tipo de toda la vida en el polo argentino e internacional. Así que bueno, un gusto de encontrarte acá, Roldi. Bueno, ahora tenemos un challenge. Ah, sí, sí. Este momento, interrumpo este momento. O sea que ahora empezamos a competir, ahora empezamos a competir. Ah, ok, ok. No sé, empezamos cero a cero. Tengo cinco preguntas. Dale. Nombre al menos tres jugadores con apodo de animales. Oh, me hace pensar a esta altura. El sapo casete, el mono gallibaile y el... El burro forester. El burro forester, exacto. Claro. Ahí me sopló un poquito, una ayudita. No, no, no. ¿Tengo que competir ustedes? No, tenemos que competir. Bueno, una ayudita, pero siempre... No, no ayudaron. Señorita. Somos fair play. Igual estamos dos contra... Si yo no arranqué todavía. ¿Ayudas, tú querés ir también? No, claro, el que sabe el primero, responde. Ah, al mismo tiempo. Y el topo grau. Bueno, te digo el topo grau, así. El topo grau, listo, perfecto. Ahí está. Punto para él. Felicitaciones. Gracias. Para esas cinco preguntas. Nombre al menos tres jugadores, padre e hijo, campeones en Palermo con el mismo nombre. Egui, Pieres, Jarrion. No. Sí, señor. Horacio Egui, Alberto Egui, Gonzalo Pieres, Juan Carlos Jarrion. Muy bien. Historia. Historia. Historia es lo mío. ¿Cuántos arayas ganaron Palermo? ¿Uno, dos o tres? Tres arayas. Tres. Dos. Dos. ¿Quiénes? Benjamín y el padre. Horacio. Punto para Rolly. Bien. Raro. Historia. Y el padre jugaba el salchichón, tremendo colorado. Ah, bueno. Uno de los grandes caballos del Hall of Fame. Que en esa época no había Hall of Fame. Pero salchichón. No salía. El salchichón, Hall of Fame. Un año no se jugó Palermo en primavera por una epidemia animal. Episotia. Sí. Episotia equina, exactamente. Episotia equina. ¿En qué año? Para mí fue en el 86 y jugó el chamaco Herrera para la espadaña. En el 86 se jugó, se suspendió en el 87. Rolly, estás... Bien. Estás on fire. Sí, estudié. Es una enciclopedia. Pero él para mí se preparó para estas preguntas. No, no, no. Acá tuvo un adelanto. A mí me... Pero la primera me ganaste con los animales. Las hiciste... Última. Las hiciste vos. La última te podés redimir. Pero, espera, las preguntas las hiciste vos, Rolly. No, no, no. Juro que no me ayudaron. Es más, te doy la entrada. Sí. Le dejamos salir jugando. Sacá. ¿Qué chico ganó la última copa Lady Susan Tami? No, no tengo la menor idea. No, no, no. No tengo la menor idea. No me acuerdo ni de las mías. ¿Mondi? Una de las cuarteteras. 0-9. Bien, Rolly. Una barbaridad. ¡No, premio! Una barbaridad. Me humillaste, Rolly. Me humillaste. Esto es lo tuyo. Lo mimo. Si alguna vez... No apostaron nada. No, nunca. Si alguna vez tuviste alguna duda, esto es lo tuyo. Olvidate. Anunciador de Beach Hampton. Dos mil personas tolosados. Gracias, Peter Blanc. Gracias, Aguirre. Gracias a toda la gente de Bridge Hampton por la clave. The Voice of Bridge Hampton. No, bien. No, no, bien. El micrófono, Rolly. Un placer. Cuando deje de hacer de refri, creo que me quedan dos añitos más. ¿Vas de conductor de clippolo? Voy de conductor. Pero podés hacer las dos cosas. ¿Por qué tenés que hacer una? Porque llega un momento que hay que dejar las generaciones nuevas. Pero ya sé, pero podés seguir haciendo las dos cosas juntas. Sí, podría empezar ahora con el micrófono. Claro, claro, exacto. Dale. ¿Por qué esperar tanto, Rolly? ¿Por qué esperar tanto, eh? Dos años. Un placer, Rolfo, acá, en Berlín. Y gracias a ustedes y gracias al apoyo de toda esta gente. Un honor y privilegio. Saludos para Clipolo. Tal cual. Saludos, Clipolo.